Este tema se llama Perro Miseria Vives robando a los demás, hay algo en ti que no te puede frenar Vives mintiendo a los demás, hay algo en ti que no te puede frenar ¡Ares un perro! ¡Perro Miseria! ¡Ares un perro! Sigues vaciando la verdad, el perro chancoda la vergüenza Sigues siguiendo sin parar, escucha algo para no llegar a tu peña ¡Ares un perro! ¡Perro Miseria! ¡Ares un perro! 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 ¡Ares un perro Porque tú nunca entenderás, porque tú nunca dudas la verdad En las calles solo oscilarás y levantes la luz de fin de fechao Eres un perro, perro miseria Eres un perro, perro más negro Perro miseria, perro miseria, perro miseria, perro miseria